¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 4 a trabajar con las profesiones activas. Chicos y chicas, hoy Bárbara ha estado increíble en su trabajo. Puede que el futuro le depare un nuevo cargo y una placa más brillante porque a Bárbara la han ascendido a teniente. Ahora ganará 31 simoleones más por hora, sumando un total de nada menos que de 123 simoleones por hora, lo cual ya es muy bueno. También recibió los siguientes objetos que son una caja de archivos, una caja de mudanzas aún instalándome, carpetas, mírame soy importante, cajón policial, reglamentos y regulaciones, un ventilador beso del ártico, una lámpara de sobremesa mucho cuidadito y 736 simoleones como bonificación. Así que nos toca trabajar el jueves a las 9, así que dinero ganado 1077 y un día de vacaciones extra, ¿eh chicos? Así que podemos ya, tenemos los 6 días me parece de vacaciones extra, creo. A ver, déjenme pongo el tiempo normal porque ya me estaba corriendo todo. A ver, teniente, ahí estás, 6 días tal y como les dije, 6 días de vacaciones. Ok, pues vamos ahora a ir al modo construir para ver qué objetos nos acaban de dar y como pueden ver aquí los tenemos todos. Vamos a ponerlos aquí afuera para que los puedan ver mejor, vamos a quitar el gris y tenemos una preciosa lámpara. Oh sí, vean nada más. Esos pequeños detalles en la parte de abajo, me recuerdo en un bloque de Lego. Tenemos esto, un ventilador, este ventilador de hecho está en la oficina, es un ventilador chiquito, no está tan grande, pero está padre, está padre. Ah, caray, no, 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 no me saques, juego troll, juego troll. A ver, aquí está una caja, que es esta de aquí, una caja preciosa. Y tenemos un folder con documentos, el de mírame, soy importante. La caja de mudanza, aún me estoy instalando. Que no parece una caja así, a ver, pero la puedo poner y tiene más estilos, supongo. Sí, sí tiene más estilos, ok. Bueno, vamos a dejarla en el inventario. Y tenemos una caja de archivos, vean qué bonita esta caja de archivos. Así bien bonita, llena de papeles que nunca nadie va a leer, por eso se llama archivo. Una silla, una silla preciosa, y lo demás ya lo habíamos obtenido anteriormente. Así que, vamos a darle play al juego. Y nuestra tele no sirve, porque supone que Ignacio debía repararla, así que repárala. Y una de las niñas, Kim, se está divirtiendo con lo que decía su papá. Ok. Y luego aquí viene el tío Matt a socializar con ellos. Muy bien, chicos, en el episodio del día de hoy, que es miércoles, tiempo sim. Es decir, vamos a ir mañana jueves, tiempo sim, a el trabajo de médico. Bueno, de ahí ya no supe qué pasó con el sim que se nos escapó en la comisaría. ¿Se acuerdan que les dije que se nos había escapado un sim? Pero bueno, al mal tiempo, un buen juego de Bilblo. Claro que sí, porque así son los sims y porque se divierten mucho haciéndolo. Y dice, oh no, perdí otra vez. ¿Por qué pierdes otra vez? Bueno, chicos, vamos a dejarla ahí. Vamos a ir, como les dije, en jueves, tiempo sim, a trabajar con Lorena. Porque ya fuimos con el doctor, ya fuimos con la... La... La, 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 la. De hecho, ahí estaba viendo, estaba leyendo esto que dice. Lorena ha traído hoy a casa 1683 simoleones. ¡Wow! Y dice, pionera de nuevas tecnologías científicas 8. Oh, estamos logrando mucho en esta serie, chicos. Recuerden que la serie se acaba cuando alcancemos el nivel 10 de alguna de las tres profesiones. Que siempre es un objetivo en cada una de las expansiones que hemos hecho, ya sean también de los sims 3 o esta de los sims 4. Aquí, bueno, pues a trabajar, alcanzar el nivel superior de una carrera. Y como era antes, antes era cumplir el deseo de toda la vida de un sim. Pero a ver, ya que estamos aquí, repara esto también. Como me gustaría que estos hubieran agregado a quien a trabajar un robot. Que los científicos pudieran inventar un robot que estuviera a la orden de los sims. Como en sims 3 triunfadores. Digo, ya que copiaron lo mismo. Ya que no es nada novedoso esta expansión. Pues traer otra vez la misma característica que teníamos en los sims 3. Y yo creo que no hubiera estado nada mal tenerla en los sims 4. Habilidad de inteligencia adquirida. No, mis niños son inteligentes. Ya eran inteligentes antes. Vamos a poner esto aquí. ¡70 simoleones! ¡Genial! Este, Makai Cardi ya se fue a trabajar. Nuestro queridísimo empleado de comida rápida. Vamos a tomárnoslo con calma. Es comida rápida. Pero las cosas con calma. ¡Claro que sí! Así que chicos, pues yo creo que no va a pasar nada más en este episodio. Nada en esta noche. Quiero, de hecho, enviar a las niñas a jugar. Porque se la pasan viendo televisión. Vean, mira. Aprendan. Aprendan a Kim. Kim si sale y se divierte. Vamos a jugar a las muñecas con Kim Sol. ¿Y por qué no jugar a las muñecas con la tía Bárbara o la mamá? Mamá, vamos a jugar a que los muñequitos. Son tus sujetos de experimento y son unos humanos. Ya no puede jugar. Dice, uy, discriminan a su mamá. Transformar. Así, niñas, ¿no quieren que juguemos? Pues vamos a transformar porque somos malos. No puedes. Ay, no, es en serio. A ver, ven aquí. Creo que ama mucho a sus hijas para transformarlo. Dice, ya ven. No puedo, son de mis hijas. Rayos. Los planes malvados de Fritosaurio no funcionan. Pero espero que funcionen mañana en tiempo sim. Así que, muy bien, niñas. Ustedes diviértanse jugando a las muñecas. Vamos a ponerle el nombre. Dice aquí. Pero con una de ellas. Y dice, ponle el nombre a las muñecas. Ponle el nombre a la familia de muñecas. Kardashian. A ver, así. Listo. También tienen su castillo, eh, chicos. Así que, bueno, vamos al día siguiente. Vamos a dejar ahí a las niñas Kim Kardashian. Bueno, vámonos para allá. Ya estamos en el trabajo de nuestra queridísima científica loca, Lorena Sol. Pionera de nuevas tecnologías, según el juego. Y los objetivos, pues, son lo mismo de siempre. Tenemos, miren, toda la amistad con el creador de inventos. Oh, ya nos podemos casar con él. Bueno, estaría genial hacerlo, eh. No se puede hacer, pero, pues, podemos seguir charlando con él. Que nos dice, inventar el electrogenerador de agujeros de gusano. Pero ya lo habíamos hecho. Aquí está. Ya lo habíamos hecho, juego. Oh, rayos. Quiere que hagamos otro. Y ya no, no, no. Ya no tenemos. ¿Por qué inventar dispositivo? No, ya no. No podemos hacerlo. De hecho, está hasta bloqueado porque ya lo hicimos. Y otro porque no podemos hacerlo. Porque tampoco tenemos los requerimientos necesarios. Así que. Y vean qué bonito charla. Y vean, ella es preciosa. Mi sim es preciosa. Nunca, nunca engorda. No entiendo por qué. En esta familia nunca engordan mis sims. En cambio, en las otras, en familia otoño, en vida con fritosaurio. Todos se ponen bien obesos. Todos se ponen así de redonditos. Miren, así como la cabecita de esta máquina. Vamos a hacer, Lorena. Miren nuestro cabello rojo. Tan precioso y sedoso. Porque utilizamos shampoo para rizos definidos. Y esas cosas de ahí son nuestras. Sí, esas cosas de ahí. Esas cosas que salen del cuerpo también son nuestras. Y aquí está la máquina y le decimos hola. Estamos observando a nuestro alrededor. Eh, ya se fue. Dice, no, ya no juegues conmigo. Mejorar el sim rayo con el control mental de dormir. Lo cual es fantástico, chicos. Así que, ¿dónde está el lorenizador saurio? Que lo tenemos. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Aquí está. Pero tenemos dos. Y tenemos que elegir el correcto. Que es este de aquí. Y listo. Ahora ha llegado la hora de mejorar al sim rayo con control mental dormir. A ver. Si es cierto, la última vez se nos descompuso la máquina. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cómo es que se reparó sola? ¿Errores de juego, quizá? Ahí. Pégale con tu rayo láser. Y vamos a mejorarlo. Fantástico. ¿Cómo me gustaría estar aquí adentro para ver qué es lo que está pasando realmente? ¿Puedo? ¿Puedo meterme? ¡Ay! ¡Rayos! Rayos. Y hablando de rayos, que sí son rayos. Y como les decía, aquí está nuestra queridísima sim. Vigilando que todo vaya correctamente al plan. ¿Ok? ¿Ya quedó? ¿No? Parece que todavía no. Ya está señalando precisamente ahí. Un pequeño detalle por aquí y otro por allá. Y tenemos a nuestro control mental de dormir. Y de hecho, lo que vamos a hacer es precisamente probarlo con los sims. Porque el juego nos lo va a pedir. Aquí está. Realizar control mental a un sim para que limpie. Ah, para que limpie. No, pero yo quiero hacer que duerma. A ver. Eso es. Y a ver. Pues contigo vamos a hacer control mental para que limpies contigo. Más opciones. Control mental. Limpiar. Muy bien. ¿Dónde estás? De pronto mi sim como que se pasó de aquí para allá y así de... ¿What? Muy bien. Esto es para que limpies y para que nos cumplan los objetivos. ¡Ey! Eso está padre. Así quiero que sean siempre las interacciones. El sim de frente. Y contigo pues vamos a hacerte control mental. Dormir. Miren. Quiero ver esto. Esto quiero verlo. Pero ¿se caerá en el suelo o así con el... ¿Cómo sería? ¿Con el trasero hacia arriba? Duerme. Dulces sueños. Queridísimo. Queridísima Julia Vásquez. ¡Oh! Tengo flojera. Tengo sueño. Necesito. ¡Oh! Dormir. Pero quiero ver a dónde se va. Ah, yo quería que se cayera en el piso. Creo que va a tomar una siesta. Sí, definitivamente va a tomar una siesta en el sillón. O si vamos a hacer a todos no productivos aquí. Nosotros nos van a ascender porque somos los más productivos. Ok, dice. Hacer abdominales después de beber suero de chispa energética. Suero de chispa energética. A ver. Sintetizar suero. ¿Ey qué es esto? Pulsar gran botón rojo. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, pues estamos aquí para experimentar. Así que pulsemos el gran botón rojo. ¡Oh! ¿What? Atontada. Electrocusión extrema. Por sufrir electrocusión por los pelos. Más vale no toquetear nada electrónico en una temporadita. Sí, cierto. Mejor vamos a cuidar a nuestra sim un rato. Porque si no puede que le pasen cosas malas. ¿Qué dice? No, no charles con robot. Dice no toquetear nada electrónico. O sea, y no quiero ponerte en peligro. Así que a ver. Una computadora es electrónica. Mira, ponte a analizar. Mira, ponte a usar esto. Esto no es electrónico. Espero. Y no te va a provocar nada de daño. Así que tenemos esto por tres horas tiempo. Sí. Bueno, chicos. Pues echando a perderse. Hemos aprendido a no tocar el gran botón rojo. Guau. Pero presiono este botón de aquí. Y todo explotó. Debe ser porque hay una taza con caca aquí. Si es desecho, ¿no? ¿No? Ok, ¿no? Bueno, ya experimentamos. De hecho. Comprar un instrumento por ser creativa. Ahí dice pasar a estar vacilona. Pero estás atontada. Ahorita no puedes hacer eso. A ver. Más opciones. Control mental. Comer. Limpiar. Que limpie. Espero que mi sim no le pase nada por utilizar. Es que ya todo aquí es electrónico. A ver. ¿Qué es lo que no va a agarrar un libro? No. Y de hecho tenemos aquí un librero. Así que sí. Podríamos hacerlo. Dice leer. Leer algo. Pero no. Vamos a hacer control mental. Estamos electrocutados. Pero podemos continuar. Muy bien. Lo que no entiendo es por qué este sim está como parpadeando. Carlos Navarro siente el cambio y necesita irse a limpiar. Así que ya se va. Perfecto. Hacer abdominales después de beber bebida energética. Sintetizar suero. A ver. Tenemos la bebida energética. Chispa energética. Aquí está. Bueno. Espero que no pase nada malo chicos. Pongan changuitos. O crucen los dedos. Como sea que lo conozcan en su país. Para que no pase nada malo. Recuerden chicos. No toquen botones rojos. No. No. Tampoco ese. El de su smartphone tampoco. Tampoco toquen ese. No sabemos qué podría pasar. Muy bien. Quiero ver qué rostro pone la sim. Ok. Dice que haya acabado. Lo está haciendo medianamente bien. Subida de notas. Y que haya acabado. Ok. Muy bien. Nuestras niñas lo están haciendo muy bien. Y el chavo este. Pues más o menos. Pero nuestras niñas lo están haciendo muy bien. Oh. ¿Qué pasa? No te gusta. Okidoki. Muy bien. De hecho me estoy dando cuenta que le salen partículas a la sim. O sea. No sé si las alcanzan a ver. Creo que no. Pero en ocasiones le sale como humo a mi sim. Vean. 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 Esa sensación de ahí. Okidoki. ¿Sí las ven? Muy bien chicos. Pues creo que ya lo hicimos. Hacer abdominales. Después de beber. Suero de energético. Chispa energética. ¿Dónde está mi suero de chispa energética? Aquí está. Chispa energética. Muy bien. Beber. Ok. Sí nos quedó. No salió contaminado. Oh. Genial. Vean. 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 Vean estas partículas de humo que le salen. Y... Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pueden ver esto chicos? ¿Qué dice? Sueño curativo. Por beber sueros. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se supone que la bebida energética nos da energía. No nos da sueño. Imagínense que eso pasara en la vida real. Y miren aquí hay un suero. Ah. Pero no lo podemos recoger. Estos nunca los podemos agarrar. Ok. Ya empieza a trabajar en aproximadamente dentro de una hora. A ver. Que actúe por su cuenta. Tú vas a relacionarte con tu papá. Ignacio Ruiz. Y tú vas a relacionarte con tu papá también. Ignacio Ruiz. Y él está en el trabajo. Vamos a hacer que trabaje muy duro. Para que ya lo asciendan. Y ella también. Que trabaje muy duro. Pero mi sim se quedó dormida. ¿Se acuerdan cuando hicimos suero de hambre o algo así? Para que los sims comieran. Les diera una. Ah sí. Suero de hambre voraz. Así se llamaba creo. Y bueno. Pues. Lo comimos. Lo tomamos. Y nos sobrellenó. O algo así. ¿No? No me acuerdo. Pero sí lo hicimos chicos. Antes. Y no me acuerdo qué pasó. Pero pasó también algo inverso. Y esto es lo que nos acaba de pasar. Ya despiértate mujer. Despiértate. Hay que dejarla que sueñe. Así con el trasero. Como queríamos que pasara. Ok. Ya se levantó. Ya se despertó. Ok. Pues. Este. No. Creo que. Creo que no puede. Estirar comida en mal estado. No. Creo que no puede hacer abdominales. Y no vamos a poder hacerlo. Obviamente. Y ahora nos estamos centrados. Kai se va a trabajar. Mi queridísimo Kai. Trabaja muy duro. Trabaja muy duro. Claro que sí. Porque la serie es a trabajar. Y tienes que trabajar. Perfecto. Detectar alienígenas. Duro que lo. Duro. Dudo que lo hagamos. Establecer contacto alienígena. No. No experimentes. Ya no. El botón rojo es malo. El botón rojo es del chamuco. Hola. Vamos a ver. Esperen. 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 Yo no me pierdo esto. Ni loco. Miren. A ver. ¿Cómo es que nos ven los alienígenas? Los alienígenas sims. Desde el portal. Interior. Cuando una sim. Nos está hablando. Desde el mundo. De los sims humanos. A ver. ¿Qué pasó? A ver. ¿Dónde estás? Aquí. ¿No estableciste contacto alienígena? A ver. Establecer contacto alienígena. Sí. Miren. Genial. Y viene una sim a hablar con nosotros. Dice. La jornada laboral de Lorena. Está a punto de terminar. Y qué bueno que está a punto de terminar. A ver. Establecer contacto alienígena. Jaja. Hey. Mi sebo. Usted. Jajaja. Creo que Julia nos perdona todo. Julia es nuestra amiga. La queremos mucho. Porque es una buena compañera. Ok. Mata traído 1300. Y Bárbara 1100 y tanto. ¿Se acuerdan cuando llegábamos a casa. Y teníamos 600 simoleones. 400. Bueno. Pues. Hay una gran diferencia. Desde el principio de esa. De entonces. Y con lo de ahora. Y estoy intentando establecer contacto alienígena. Uh. Ok. Salió uno. Detectamos una alienígena. Nada en mi logro. Ah. Es que es en la antena parabólica. Uh. Y te se abrió. No sabe. De hecho. No. No sé. A ver. Antena parabólica. Pero es que se me va a acabar el tiempo. Y lo que no quiero que pase. Es que se me acabe el tiempo. Pero. A ver. Bueno. Detectar alienígenas locales. Muy bien. Ya utilizaste esto mujer. Perfecto. Listo. Lorena Sol. Ha usado el. Dice. Con éxito. La antena parabólica. Para detectar alienígenas locales. Que no los pierda de vista. Claro que no. Y ya lo puedo meter en mi. Inventario. Porque si no. No voy a poder nunca. Y miren. Aquí está. Les brilla la cabeza. Los alienígenas chicos. Ok. Genial. Quiero ver si hay alienígenas por aquí. A él no le brilla la cabeza. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver cabezas brillosas. Cabezas brillosas. Cabezas brillosas. Él es alienígena. Chicos. Él es alienígena. What? Borja Torres es un alienígena encubierto. Reptiliano. Analizar flora. Preguntar cómo ir del día. Cotillar. Más opciones. Dice. Ordenar a compañero de trabajo. Debajo. Ordenar. Oh. What? Esto es increíble. Me encanta esto. Ya tenemos alienígenas descubiertos chicos. A ver. De este lado no hay sims. No. Aquí no hay sims que les brille la cabeza. En la parte de arriba. Nope. Ok. Entonces nada más hay el alienígena que llegó. Que es Belén Romero. Y Borja Torres. Hay que cuidarnos de Borja Torres chicos. Porque él. Él. Ese bigotudo mexicano de ahí. Ese bigotudo. Ese mexicano de ahí. Es. Un alienígena. Y bueno chicos. Yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Y les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Y recuerden chicos. Si ven a alguien con cabeza verde brillosa. No confíen en él. Porque comen sanduiches. Frito amigos y frito amigas. Llegó el momento que habíamos estado esperando los saludos al final de cada video. Y me veo chistoso haciendo este movimiento. Pero es divertido. Ah sí. Oh sí. Ok. Bueno. Los saludos tan especiales para los frito amigos el día de hoy. Son para las personas que tenemos aquí en pantalla. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y por mantenerse conectados. Y por sus comentarios. Muchas gracias. Y les recuerdo allá afuera a todos ustedes que también quieran entrar aquí en el patio de los frito amigos. Con un cartelito y su nombre. Como todos ellos que vemos aquí. Pues lo único que tienen que hacer es seguir siendo tan geniales como siempre lo han sido cuando ustedes apoyan el canal. Y bueno chicos. Espero que el video les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Adiós.